Como mis hermanas en alguna época del año tenían que trabajar durante el día en el campo, tejían y cocían por las tardes. Después de la cena y del rezo que les seguía, dirigido por mi padre, se comenzaba a trabajar. Todos tenían que hacer. Mi hermana María iba a telar. Mi padre llenaba las canillas. Teresa y Gloria iban a la costura. Mi madre hilaba. Carolina y yo, después de arreglar la cocina, estábamos empleadas en quitar los silvanes, coser botones, etc. Mi hermano, para espabilarnos del sueño, tocaba el acordeón, al son del cual cantábamos varias cosas. Los vecinos venían, no pocas veces, a hacernos compañía y solían decir que, a pesar de que no los dejábamos dormir, se sentían alegres y se las pasaban todos los enfados. Cuando oía en la fiesta que nosotros hacíamos. A varias mujeres oí decir algunas veces a mi madre. ¡Qué feliz eres tú! ¡Qué encanto de hijos que nuestro Señor te dio! Teníamos también a su tiempo la espollada del maíz a la luz de la luna. Entonces me sentaba en el montón de maíz y era la encargada de dar a todos los asistentes el abrazo cuando aparecía alguna mazorca roja. Reflexión de la protagonista No sé si los hechos que hace poco acabo de contar de mi primera comunión, fueron una realidad o una ilusión de niña. Lo que sí sé es que ellos tuvieron siempre y tienen aún hoy una gran influencia en la unión de mi alma con Dios. No sé por qué cuento todas estas cosas de mi vida familiar, pero es Dios el que así me lo inspira. Él sabe el motivo por el que lo hace. Es tal vez para que su excelencia pueda ver qué sensible iba a ser al sufrimiento que el buen Dios me iba a pedir, después de haber sido tan mimada. Y como su excelencia me manda a decir todos los sufrimientos que nuestro Señor me pidió y las gracias que, por su misericordia, se dignó concederme, me parece que así me es más fácil decirlas. Tal y como me pasaron. Además, quedo descansada porque sé que su excelencia echa al fuego todo aquello que ve que no tiene utilidad para la gloria de Dios y de María Santísima. Las Apariciones Manifestaciones en 1915 Así pues, llegué a mis siete años. Mi madre determinó que comenzase a guardar nuestras ovejas. Mi padre no era de esa opinión, ni mis hermanas tampoco. Querían para mí, por el afecto particular que me tenían, una excepción. Pero mi madre no cedió. Es como todas, decía ella. Carolina tiene ya doce años, por tanto, puede ya comenzar a trabajar en el campo, o a aprender a hilar, tejer o coser si lo quiere. Así me fue confiada la guarda de nuestro rebaño. La noticia de que yo comenzaba mi vida de pastora se extendió rápidamente entre los pastores, y casi todos vinieron a ofrecerse para ser mis compañeros. A todos les dije que sí, y con todos hice planes para ir a la sierra. Al día siguiente, la sierra estaba repleta de pastores y rebaños. Parecía una nube que la cubría, pero yo no me encontraba bien en medio de tantos gritos. Escogí pues entre ellos, tres para que fueran mis compañeras, y sin decir nada a los demás, escogimos unos pastos apartados. Las tres que escogí eran Teresa Matías, su hermana María Rosa, y María Justino. Al día siguiente nos fuimos con nuestros rebaños a un monte llamado Cabezo. Nos dirigimos a la falda del monte, que queda mirando al norte. En la ladera azul de este monte quedan los Balindos, que su excelencia ya debe conocer por el nombre. Y en la ladera que mira al saliente está la roca, de la que ya hablé a su excelencia en el escrito sobre Jacinta. Subimos con nuestros rebaños casi hasta la cima del monte. A nuestros pies quedaba una extensa arbolea que se extiende en las llanuras del valle. Olivas, robles, pinos, encinas, etc. Al llegar al mediodía comimos nuestra merienda, y después invité a mis compañeras a que rezasen conmigo el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Apenas habíamos comenzado cuando, delante de nuestros ojos, vimos como suspendía en el aire sobre el arbolado una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparente. ¿Qué es aquello? Preguntaron mis compañeras, medio asustadas. No lo sé. Continuamos nuestros rezos siempre con los ojos fijos en dicha figura que, en cuanto terminamos, desapareció. Según mi costumbre, tomé la decisión de callar, pero mis compañeras en cuanto llegaron a casa contaron lo sucedido a sus familias. Se divulgó la noticia y un día cuando llegué a casa me interrogó mi madre. Oye, dicen que viste por ahí no sé qué. ¿Qué es lo que viste? No lo sé. Y como no me sabía explicar, añadí. Parecía una persona envuelta en una sabana. Y queriendo decir que no le pude ver las facciones, dije, no se le conocían ojos ni manos. Mi madre terminó con un gesto de desprecio diciendo, tonterías de niños. Pasado algún tiempo, volvimos con nuestros rebanes a aquel mismo sitio, y se repitió lo mismo y de igual manera. Mis compañeras contaron de nuevo lo acontecido, y lo mismo sucedió, pasado otro espacio de tiempo. Era la tercera vez que mi madre oía hablar fuera de casa de estas cosas sin yo haber dicho palabra en casa. Me llamó entonces, ya poco contenta, y me preguntó, vamos a ver, ¿qué dice la gente que ves por ahí? No lo sé, madre mía, no sé lo que es. Varias personas comenzaron a burlarse de nosotras, y como yo desde mi primera comunión me quedaba abstraída por algún tiempo, recordando lo que había pasado, mis hermanas con algo de desprecio me preguntaban, ¿estás viendo a alguien envuelto en una sabana? Estos gestos y palabras de desprecio afectaban mucho a mi sensibilidad, pues yo solamente estaba habituada a muestras de cariño. Pero esto no era nada, lo que pasaba es que yo no sabía lo que el buen Dios me tenía reservado para el futuro. Apariciones del ángel en 1916 Por este tiempo, Francisco y Jacinta pidieron y obtuvieron, como ya conté a su excelencia, permiso de sus padres para comenzar a guardar sus rebaños. Dejé pues estas buenas compañeras y las sustituí por mis primos, Francisco y Jacinta. Entonces acordamos pastorear nuestros rebaños en las propiedades de mis tíos y de mis padres, para no juntarnos en la sierra con los otros pastores. Un bello día fuimos con nuestras ovejas a una propiedad de mis padres, situada al fondo de dicho monte, mirando al saliente. Esa propiedad se llama Chousa Vela. Alrededor de media mañana comenzó a caer una lluvia fina, algo más que orvallo. Subimos la falta del monte, seguidas por nuestras ovejas, buscando un resguardo que nos sirviese de abrigo. Fue entonces cuando por primera vez entramos en nuestra caverna bendita. Queda en medio de un olivar, que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí se ve la pequeña aldea donde nací, la casa de mis padres, los lugares de Casa Belna y Eira de la Pedra. El olivar, perteneciente a varios dueños, continúa hasta confundirse con estos pequeños lugares. Ahí pasamos el día, a pesar de que la lluvia había cesado y el sol había aparecido, hermoso y claro. Comimos nuestra medienda, rezamos nuestro rosario, y no recuerdo si no fue uno de aquellos rosarios que solíamos rezar, cuando teníamos ganas de jugar, como ya dije a su excelencia, pasando las cuentas y diciendo solamente las palabras Padre Nuestro y Ave María. Terminando nuestro rezo comenzamos a jugar a las chinas. Hacía poco tiempo que jugábamos, cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que, desde el olivar, se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no lo habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, el sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo, No temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Y arrollándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo, y nos hizo repetir por tres veces estas palabras, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío, os pido perdón, por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después levantándose dijo, rezad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidaron. Y, desde entonces, pasábamos largos ratos así, postrados, repitiéndolas muchas veces hasta caer cansados. Entonces, les recomendé que era preciso guardar silencio, y esta vez, gracias a Dios, me hicieron caso. Pasado bastante tiempo, en un día de verano, en que habíamos ido a pasar el tiempo de siesta a casa, jugábamos al lado de un pozo que tenía mi padre en la huerta, a la que llamábamos Arneiro. En el escrito sobre Jacinta también hablé ya a su excelencia de este pozo. De repente vimos junto a nosotros la misma figura o ángel, como me parece que era, y dijo, ¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo nos hemos de sacrificar? Le pregunté. En todo lo que podáis ofrecer a Dios su sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y como súplica para la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal, sobre todo aceptad y soportad con su misión el sufrimiento que el Señor os envía. Pasó bastante tiempo y fuimos a pastorear nuestros rebaños a una propiedad de mis padres, que queda en la falda del mencionado monte, un poco más arriba que los baliños. Es un olevar al que llamamos pregueira. Después de haber merendado, acordamos ir a rezar a la gruta que queda al otro lado del monte, para lo cual dimos una vuelta por la cuesta y tuvimos que subir un roquedal que queda en lo alto de la pregueira. Las ovejas consiguieron pasar con muchas dificultades. Después que llegamos de rodillas con los rostros en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel. Dios mío, yo creo, yo adoro, espero y os amo. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración, cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendido una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir tres veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezca el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, el Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia. Me da la sagrada hostia a mí, y la sangre del cáliz la dividí entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo, Tomad y debed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente estrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y, postrándose de nuevo en tierra, repitió con nosotros otras tres veces la misma oración, Santísima Trinidad, etc., y desapareció. Nosotros permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras, y cuando nos levantamos, vimos que era de noche, y, por tanto, hora de irnos a casa. Problemas familiares Y en mi aquí, excelentísimo Señor, llegaba al fin de mis tres años de pastora, de los siete a los diez. Durante estos tres años nuestra casa, y casi me atrevería a decir, nuestra parroquia, había mudado casi completamente de aspecto. El reverendo Señor Pena, había dejado de ser nuestro párrafo, había sido sustituido por él. Reverendo Señor, Boicina Este celosísimo sacerdote, al tener conocimiento de las costumbres paganas, que existían en la feligresía, de bailes y danzas, comenzó enseguida a predicar contra ello en el púlpito, en las homilías de los domingos, en público y en particular, aprovechaba todas las ocasiones que se le ofrecían para combatir esta mala costumbre. Mi madre, desde que oyó al buen párrafo hablar así, prohibió a mis hermanas ir a tales, diversiones, y como el ejemplo de mis hermanas arrastró a otras, esta costumbre fue poco a poco extinguiéndose. Lo mismo entre los niños que, como ya dije a su excelencia, en el escrito sobre mi prima, celebraban sus danzas aparte. Otra alguien que un día dijo a mi madre, pero hasta aquí no era pecado bailar, y ahora, porque viene un párrafo nuevo, ya es pecado, ¿cómo se entiende? No lo sé, respondió mi madre, lo que sé, es que el señor párrafo no quiere que se baile, y por tanto, mis hijas no vuelven a hacer reuniones. Con mucho, las dejaba bailar algunas cosas en familia, porque decía el señor párrafo, que en familia no estaban mal. En el transcurso de este periodo de tiempo, mis dos hermanas mayores dejaron la casa paterna, por haber contraído matrimonio. Mi padre se había dejado arrastrar por malas compañías, y había caído en los lazos de una triste pasión, a causa de la cual habíamos perdido ya algunos de nuestros terrenos. Mi madre, al ver que escaseaban los medios de subsistencia, decidió que mis dos hermanas Gloria y Carolina fuesen a servir. Quedó entonces en casa a mi hermano, para cuidar los campos que nos quedaban. Mi madre que cuidaba de las cosas de la casa, y yo que pastoreaba nuestro rebaño. Mi pobre madre vivía sumergida en una profunda amargura, y cuando por la noche nos juntábamos los tres en el hogar, esperando a mi padre para cenar, mi madre, al ver los lugares de sus otras hijas vacías, decía con una profunda tristeza, Dios mío, ¿a dónde fue la alegría de esta casa? Inclinando la cabeza sobre una pequeña mesa que tenía a su lado, lloraba amargamente. Mi hermano y yo llorábamos, con ella, era una de las escenas más tristes que he presenciado, y yo sentía el corazón desgarrado de tristeza por mis hermanas, y por la amargura de mi madre. A pesar de ser niña, comprendía perfectamente la situación en que nos encontrábamos. Recordaba entonces las palabras del ángel, sobre todo, aceptar sumiso de los sacrificios que el Señor os envía. Me retiraba entonces a un lugar solitario, para no aumentar con mi sufrimiento el de mi madre. Este lugar era ordinariamente nuestro pozo. Allí de rodillas, de bruces sobre las losas que lo cubrían, juntaba a sus aguas mis lágrimas y ofrecía a Dios mis sufrimientos. A veces Jacinta y Francisco venían y me encontraban así en tristecia. Y como yo a causa de los sollozos estaba casi sin voz y no podía hablar, ellos sufrían también conmigo hasta el punto de derramar también abundantes lágrimas. Entonces, hacía Jacinta en altavoz nuestro ofrecimiento. Dios mío, es en acto de reparación, y por la conversión de los pecadores, por los que te ofrecemos todos estos sufrimientos y sacrificios. La fórmula del ofrecimiento no era siempre exacta, pero el sentido era siempre este. Tanto sufrimiento comenzó a minar la salud de mi madre. Esta no pudiendo ya trabajar, mandó venir para hacerse cargo de la casa a mi hermana Gloria. La visitaron cuantos cirujanos y médicos había por allí. Se emplearon infinidad de remedios sin obtenerse mejoría alguna. El buen párroco se ofreció para llevar a mi madre a la herida en su carro de mulas, para que la viesen allí los médicos. Allá fue acompañada de mi hermana Teresa, pero llegó a casa medio muerta por el cansancio del camino y molida de las consultas, sin haber obtenido resultado alguno. Por fin se consultó a un cirujano que tenía su consulta en San Mamide, que declaró que mi madre tenía una lesión cardíaca, un hueso de las vértebras dislocado y los riñones caídos. La sometió a un riguroso tratamiento de puntas de fuego, y varios medicamentos con los que tuvo alguna mejoría. Este era el estado en que nos encontrábamos cuando llegó el día 13 de mayo de 1917. Por este tiempo, a mi hermano le había llegado la edad de asentar plaza en la vía militar, y como gozaba de perfecta salud, era de esperar que fuese reclutado. Además, se estaba en guerra y era difícil conseguir librarlo. Con el temor de quedar sin alguien que cuidase las tierras, mi madre mandó venir también a casa a mi hermana Carolina. Entre tanto, el padrino de mi hermano prometió librarlo. Lo recomendó al médico de la inspección, y nuestro buen Dios se dignó por entonces dar a nuestra madre este alivio. Apariciones de Nuestra Señora No me detengo a describir la aparición del 13 de mayo, es de su excelencia bien conocida. Es también bien conocido por su excelencia el modo como se informó mi madre del acontecimiento, y los esfuerzos que hizo para obligarme a decir que había mentido. Las palabras que la Santísima Virgen nos dijo en este día, y que acordamos no revelar nunca, fueron después de decirnos que iríamos al cielo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y de súplica para la conversión de los pecadores? Sí, queremos, fue nuestra respuesta. Tendréis pues que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. El día 13 de junio se celebraba en nuestra parroquia la fiesta de San Antonio. Era costumbre en ese día sacar los rebaños muy de madrugada, y a las nueve de la mañana se encerraban ya en los corrales para ir a la fiesta. Mi madre y mis hermanas que sabían lo mucho que me gustaba la fiesta, me decían entonces, vamos a ver si tú dejas la fiesta para ir a Coba de Iría para hablar allí con esa señora. En ese día nadie me dirigió la palabra, portándose conmigo como quien dice, déjala, vamos a ver lo que hace. Saqué pues mi rebaño de madrugada, con la intención de cerrarlo en el corral a las nueve, ir a misa de diez, y enseguida irme a Coba de Iría. Pero he aquí que, poco después de salir el sol, me viene a llamar mi hermano, que fuese a casa porque varias personas estaban allí y me querían hablar. Quedó pues él con el rebaño y yo fui a ver para qué me querían. Eran algunas mujeres y hombres que venían de Minde, de los lados de Tomar, Carrascos, Boleiros, etc. Y que deseaban acompañarme a Coba de Iría. Les dije que aún era temprano y les invité a que vinieran conmigo a la misa de ocho. Después volví a casa. Esta buena gente me esperó en nuestro patio a la sombra de nuestras higueras. Mi madre y mis hermanas mantuvieron su actitud de desprecio, que en verdad me afectaba mucho y me dolía tanto como los insultos. Alrededor de las once salí de casa. Pasé por casa de mis tíos, donde Jacinta y Francisco me esperaban. Y nos fuimos a Coba de Iría a esperar el momento deseado. Toda aquella gente nos seguía haciéndonos mil preguntas. En este día yo me sentía amargadísima. Veía a mi madre afligida, que quería a toda costa obligarme, como ella decía, a confesar mi mentira. Yo quería satisfacerla, pero no encontraba cómo hacerlo sin mentir. Ella nos había infundido a nosotros, sus hijos, desde pequeños, un gran horror a las mentiras y castigaba severamente a aquel que dijese alguna. Siempre decía ella, conseguí que mis hijos dijesen la verdad. Y ahora, ¿he de dejar pasar una cosa de estas a la más joven? Si todavía fuese una cosa más pequeña, pero una mentira de estas que trae tanta gente engañada. Después de estas lamentaciones se volvía a mí y decía, Dale las vueltas que quieras, o tú desengañas a esa gente, confesando que mentiste, o te encierro en un cuarto, donde no podrás ver ni la luz del sol. A tantos disgustos, solo faltaba que se viniese a juntar una de estas cosas. Mis hermanas se ponían a favor de mi madre, y a mi alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero desdén y desprecio. Recordaba entonces los tiempos pasados y me preguntaba a mi hija, ¿dónde está el cariño que hasta hace poco mi familia me tenía? Y mi único desahogo eran las lágrimas derramadas delante de Dios, ofreciéndole mi sacrificio. En este día pues, la Santísima Virgen, como adivinando lo que me pasaba, además de lo que yo narré, me dijo, Y tú, ¿sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón cerra tus refijos y el camino que te conducirá Dios. A Cinta, cuando me veía llorar, me consolaba diciendo, No llores, seguramente son estos los sacrificios que el ángel dijo que Dios nos enviaría. Por esto tus sufrimientos son para reparar y convertir a él los pecadores. Dudas de Lucía Por este tiempo el párroco de mi feligresía supo lo que pasaba y mandó decir a mi madre que me llevase a su casa. Esta respiró al fin, juzgando que el párroco iría a tomar la responsabilidad de los acontecimientos, por eso me decía, Mañana vamos a misa muy de mañanita y luego vas a casa del Señor Jura. Que él te obligue a confesar la verdad, sea lo que fuere, que te castigue, que haga de ti lo que quiera, con tal de que te obligue a confesar que has mentido, yo quedo contenta. Mis hermanas también tomaron el partido de mi madre e inventaron un sinnúmero de amenazas para asustarme con la entrevista del párroco. Informé a Jacinta y a su hermano lo que pasaba, los cuales me respondieron, Nosotros también vamos, el Señor cura también mandó decir a mi madre que nos llevara, pero mi madre nunca nos dice nada de estas cosas. Paciencia, si nos castigan, sufriremos por amor de nuestro Señor y por los pecadores. Al día siguiente fui allá, detrás de mi madre, quien por el camino no dijo ni una palabra. Yo confieso que temblaba a la espera de lo que iba a suceder. Durante la misa ofrecí a Dios mis sufrimientos y después atravesé el atrio detrás de mi madre y subí las escaleras del porche de la casa del Señor párroco. Al subir las primeras gradas, mi madre se volvió hacia mí y me dijo, No me infades más, ahora dices al Señor párroco que mentiste, para que él pueda el domingo en la misa decir que fue una mentira y así pueda acabar todo. Estos no tienen ni pies ni cabeza, toda la gente corriendo a coa de iría a rezar delante de una carrasca. Sin más llamó a la puerta. Vino la hermana del buen párroco que nos mandó sentarnos en un banco y esperar un poco. Por fin vino el Señor párroco, nos mandó entrar en su despacho, hizo sellar a mi madre para que se sentase en un banco y a mí me llamó junto a su escritorio. Cuando vi a su reverencia interrogándome con tanta paz y amabilidad, quedaba mirada. No obstante, me quedé a la expectativa de lo que viniera. El interrogatorio fue muy minucioso y casi me atrevería a decir agobiante. Su reverencia me hizo una pequeña advertencia porque decía, No me parece una revelación del cielo. Cuando se dan estas cosas de ordinario, el Señor manda a esas almas a las que se comunica, dar cuenta de lo que pasa a sus confesores o párrocos. Esta por el contrario se retrae cuando puede. Esto también puede ser un engaño del demonio. Vamos a ver, el futuro nos dirá lo que tenemos que pensar. Alcinta y Francisco animan a Lucía. Lo que esta reflexión me hizo sufrir, solo el Señor puede saberlo, porque solo Él puede penetrar en nuestro interior. Comencé entonces a dudar si las manifestaciones serían del demonio que procuraba por ese medio perderme. Y como había oído decir que el demonio traía siempre la guerra y el desorden, Comencé a pensar que, de verdad, desde que veía estas cosas no había habido ya más alegría ni bienestar en nuestra casa. ¡Qué angustia la que sentía! Manifesté a mis primos mis dudas. Jacinta respondió, No es el demonio, no. El demonio, dicen que es muy feo, y que está debajo de la tierra en el infierno. Y aquella señora es tan bonita y nosotros la vimos subir al cielo. Nuestra señora se sirvió de esto para desvanecer algo de mis dudas. Pero en el transcurso de este mes perdí el entusiasmo por la práctica de los sacrificios y mortificaciones, y titubeaba así decir que había mentido, y así terminar con todo. Jacinta y Francisco me decían, No hagas eso, ¿no ves que ahora es cuando tú vas a mentir, y que mentir es pecado? En este estado tuve un sueño, que vino a aumentar las señalas en mi espíritu. Vi al demonio que, riéndose por haberme engañado, hacía esfuerzos para arrastrarme al infierno. Al verme en sus garras comencé a gritar de tal forma, llamando a nuestra señora, que acudió mi madre, la cual, afligida, me llamó preguntándome lo que tenía. No recuerdo lo que le respondí. De lo que sí me acuerdo es que en aquella noche no pude dormir más, pues quedé tuyida de miedo. Este sueño dejó mi espíritu una nube de verdadero miedo y aflicción. Mi único alivio era verme sola, en algún rincón solitario, para llorar allí libremente. Comencé a sentir aborrecimiento hasta de la compañía de mis primos, por eso comencé a esconderme también de ellos. Pobres criaturas, a veces andaban buscándome, llamándome por mi nombre, y yo cerca de ellos sin responderles, oculta a veces en algún rincón hacia donde ellos no atinaban a mirar. Se aproximaba el día 13 de julio y yo dudaba si iría allá. Pensaba, ¿es el demonio? ¿Para qué debe ir a verlo? Si me preguntan por qué no voy, digo que tengo miedo que sea el demonio el que nos aparece y que por eso no voy. Jacinta y Francisco, que hagan lo que quieran, yo no vuelvo más a coaería. La resolución estaba tomada y yo decidí ponerla en práctica. El día 12 por la tarde comenzó a juntarse la gente que venía a asistir a los conocimientos del día siguiente. Llamé entonces a Jacinta y a Francisco y los informé de mi resolución. Ellos respondieron, Nosotros vamos, aquella señora nos mandó ir allá. Jacinta se ofreció para hablar con la señora, pero le dolía que yo no fuese y comenzó a llorar. Le pregunté por qué lloraba, ¿Por qué tú no quieres ir? No, yo no voy. Oye, si la señora te pregunta por mí, dile que no voy porque tengo miedo de que sea el demonio. Los dejé solos para irme a esconder y así por tener que hablar con las personas que me buscaban para preguntar. Mi madre, que me creía jugando con los otros niños. Durante todo este tiempo que me escondía detrás de unas matas de un vecino que lindaba con nuestro arneiro, un poco al este del pozo, ya tantas veces mencionado, cuando llegaba a casa por la noche me rendía diciendo, Esta sí que es una santica de ficción. Todo el tiempo que le sobra de estar con las ovejas, la pasan los juegos de tal forma que nadie la encuentra. Al día siguiente, al llegar la hora en la que debía partir, me sentí de repente impulsada a ir por una fuerza extraña y que no me era fácil resistir. Me puse entonces en camino. Pasé por la casa de mis tías para ver si aún estaba allí Jacinta. La encontré en su cuarto con su hermano Francisco de rodillas a los pies de la cama llorando. Entonces, ¿vosotros no vais? les pregunté. Sin ti no nos atrevemos a ir. Anda, ven. Allá voy, le respondí. Entonces, con el semblante alegre, partieron conmigo. El pueblo en masa nos esperaba por los caminos. Con esfuerzo conseguimos llegar allá. Fue este el día en que la Santísima Virgen se dignó a revelarnos el secreto. Después, para reanimar mi fervor de caído en tu hijo. Sacrificados por los pecadores. Y decida Jesús muchas veces, especialmente siempre que hagáis algún sacrificio. Oh Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores y reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Incredulidad de la Madre de Lucía. Gracias a nuestro buen Dios, en esta aparición se desvanecieron las nubes de mi alma y recuperé la paz. Mi pobre madre se afligía cada vez más al ver la gran cantidad de gentes que allí venían de todas partes. Esta pobre gente, decía ella, viene con certeza engañada por vuestros embustes. Y realmente no sé qué hacer para desengañarla. Un pobre hombre que se jactaba de hacernos burla, de insultarnos y de llegar a veces a ponernos las manos encima, un día le preguntó, entonces tú María Rosa, ¿qué me dices de las visiones de tu hija? No lo sé, le respondió. Me parece que no va a ser una embustera que trae a medio mundo engañada. No digas eso muy alto, porque alguien sería capaz de matarla. Me parece que por ahí hay alguien que no la quiere bien. Ah, no me importa, con tal que la obliguen a confesar la verdad. Yo he de decir siempre la verdad, sea contra mis hijos o contra quien fuere, aunque fuera contra mí misma. Y verdaderamente así era, mi madre decía siempre la verdad, aunque fuera contra sí misma. Este buen ejemplo le debemos sus hijos. Un día pues, determinó de nuevo la obligarme a desmentirme, como ella decía. Y por ello decidió llevarme al día siguiente otra vez a casa del señor párroco para que yo le confesara que había mentido, pedirle perdón y hacer las penitencias que su reverencia juzgase y quisiese imponerme. Realmente el ataque esta vez era fuerte y yo no sabía qué hacer. En el camino pasé por casa de mis tíos, dije a Jacinta que aún estaba en la cama lo que me pasaba y me fui detrás de mi madre. En el escrito sobre Jacinta ya dejé a su excelencia la parte que ella y el hermano tomaron en esta prueba que el señor los envió. Y cómo me esperaban en oración junto al pozo, etc. Por el camino mi madre me fue predicando su sermón. En cierto momento yo le dije temblano, pero madre mía, cómo he de decir que no, si yo vi. Mi madre se cayó y al llegar junto a la casa del párroco me dije, tú escúchame, lo que yo quiero es que digas la verdad. Si viste, dices que viste, pero si no viste, confiesa que mentiste. Sin más, subimos las escaleras y el buen párroco nos recibe en su despacho, con toda amabilidad y yo diría que hasta con cariño. Me interrogó con toda seriedad y delicadeza, sirviéndose de un algún artificio para ver si yo me desmentía o si cambiaba una cosa por otra. Por fin nos despidió, escogiéndose los hombros, como diciendo, no sé qué decir ni qué hacer de todo esto. Las amenazas del administrador Pasados no muchos días, mis tíos y mis padres reciben orden de las autoridades para comparecer en la administración. Al día siguiente a la hora marcada, con Jacinta y Francisco, mis tíos y conmigo mis padres. La administración está en Vilanova de Ourem, por eso había que andar unas tres leguas, distancia bien considerable para unos niños de nuestra edad. Y los únicos medios de viajar en aquel tiempo por allí eran los pies de cada uno, o alguna burrita. Mi tío respondió enseguida que comparecía él, pero que a sus hijos no los llevaba. Ellos apenas aguantan el camino, decía él, y montados no irían seguros encima del animal, porque no están acostumbrados. Además, no tengo por qué presentar en un tribunal a dos niños de tan corta edad. Mis padres pensaban lo contrario. La mía va, que responda a ella. Yo de estas cosas no entiendo nada, y si miente, está bien que sea castigada. Al día siguiente, muy de mañana, me montaron encima de una burra, de la que me caí tres veces por el camino. Y allá fui acompañada de mi padre y de mi tío. Me parece que ya conté a su excelencia cuánto sufrieron en ese día Jacinta y Francisco, pensando que me habían matado. A mí lo que más me hacía sufrir era la indiferencia que mostraban por mí mis padres. Esto lo veía más claro cuando observaba el cariño con que mis tíos trataban a sus hijos. Recuerdo que en este viaje me hice esta reflexión. ¿Qué diferentes son mis padres de mis tíos? Para defender a sus hijos se entregan ellos mismos. Mis padres muestran la mayor indiferencia para que hagan de mí lo que quieran, pero paciencia decía en el interior de mi corazón. Así tengo la hecha de sufrir más por tu amor, oh Dios mío, y por la conversión de los pecadores. Con esta reflexión encontraba siempre consuelo. En la administración fui interrogada por el administrador en presencia de mi padre, mi tío y varios señores más, que no sé quiénes eran. El administrador quería forzosamente que le revelara ese secreto, y que le prometiese no volver más a coadiría. Para conseguir esto, no se privó ni de promesas ni de amenazas. Viendo que nada conseguía, me despidió, manifestando que lo había de conseguir, aunque para ello tuviese que quitarme la vida. Mi tío recibió una buena reprensión por no haber cumplido la orden. Después de todo esto, nos dejaron volver a nuestra casa. Más disgustos familiares. En el seno de mi familia había todavía otro disgusto, del que yo era la culpable, según decían ellos. Coadiría era una propiedad perteneciente a mi padre. En el fondo tenía un poco de terreno bastante fértil, en el cual se cultivaba bastante maíz, legumbres, hortalizas, etc. En las laderas había algunos olivos, encinas y robles, pero desde que la gente comenzó a ir allá, nunca más pudimos cultivar cosa alguna. La gente lo pisaba todo, gran cantidad iba a caballo, y los animales terminaban comiéndoselo y destrozándolo. Mi madre, lamentando estas pérdidas, me decía, Tú ahora, cuando quieras comer, se la vas a pedir a esa señora. Mis hermanas añadían, tú ahora solo debías comer de lo que se cultiva en Coadiría. Estas cosas me dolían tanto, que yo no me atrevía a coger ni un pedazo de pan para comer. Mi madre, para obligarme a decir la verdad, como ella decía, llegó no pocas veces a hacerme sentir el peso de algún palo destinado a la lumbre, que se encontrase en el montón de leña o el de la escoba. Pero, como al mismo tiempo era madre, procuraba después levantarme las fuerzas de caídas, y se afligía al verme consumir con la cara paliducha, temiendo que fuese enfermada. Pobre madre, ahora sí que comprendo de verdad la situación en que se encontraba y tengo pena de ella. En verdad ella tenía razón en juzgarme indigna de un favor así, y por ello me creía mentirosa. Por una gracia especial de nuestro Señor, nunca tuve el menor pensamiento ni movimiento en contra de su modo de proceder en relación a mi persona. Como el ángel me había anunciado que el Señor me enviaría sufrimientos, vi siempre en todo ello la acción de Dios, que así lo quería. El amor, la estima y el respeto que le debía continuo siempre ha aumentado, como si me acariciase mucho. Y ahora le estoy más agradecida por haberme tratado así, que si hubiese continuado criándome entre mimos y caricias. Primer director espiritual. Me parece que fue en el transcurso de este mes, cuando se presentó por primera vez el padre formigado para hacerme su interrogatorio. Me preguntó serio y minuciosamente. Me agradó mucho, porque me habló bastante de la práctica de las virtudes, enseñándome algunos modos de practicarlas. Me mostró una estampa de Santa Inés, me contó su martirio y me animó a imitarla. Su reverencia. Continuó yendo allí todos los meses para hacerme su interrogatorio, al fin del cual siempre me daba un buen consejo, con el que me hacía algo bien espiritual. Un día me dijo, Tienes obligación de amar mucho a nuestro Señor, por tantas gracias y beneficios que te está concediendo. Se grabó tan profundamente esta frase en mi alma, que desde entonces adquirí el hábito de decir continuamente a nuestro Señor, Dios mío yo te amo, en agradecimiento a las gracias que me has conseguido. Comuniqué a Jacinta y a su hermano esta faculatoria, que a mí tanto me agradaba, y ella la tomó tan en serio, que cuando más se entretenía estaba en medio de los juegos, preguntaba, Oíd, ¿se os ha olvidado decir a nuestro Señor que le amamos por las gracias que nos ha concedido? La prisión de Oren. Entretanto, amanecía el día 13 de agosto. Las gentes llegaban de todas partes desde la víspera. Todos querían vernos e interrogarnos y hacernos sus peticiones para que las transmitiésemos a la Santísima Virgen. Éramos en las manos de aquellos gentes como una pelota en las manos de los niños. Cada uno nos empujaba para su lado y nos preguntaba por sus cosas, sin darnos tiempo a responder a ninguno. En medio de esta lucha aparece una orden del Señor Administrador para que fuera a casa de mi tía, que me esperaba allí. Mi padre era el intimidado y fue a llevarme. Cuando llegué, estaba él en un cuarto con mis primos. Allí él nos interrogó e hizo nuevas tentativas para obligarnos a revelar el secreto y a prometer que no volveríamos a coba de iría. Como nada consiguió, di orden a mi padre y a mi tío para que nos llevasen a la casa del Señor Cora. Todo lo que nos pasó después en la prisión, no me detengo ahora a contarlo porque Su Excelencia lo conoce ya. Como ya dije a Su Excelencia, a lo que en este tiempo fui más sensible y lo que más me hizo sufrir, lo mismo que a mis primos, fue el abandono completo de nuestra familia. A la vuelta de este viaje o prisión, que no sé cómo lo he de llamar, que a mi parecer fue el día 15 de agosto, como satisfechos de mi llegada a casa me mandaron inmediatamente sacar el rebaño y llevarlo a pastar. Mis tíos quisieron quedarse con sus hijos en casa y por ello mandaron en su lagar a su hermano Juan. Cuando, como ya era tarde, nos quedamos junto a nuestra aldea en los baliños. Vuestra Excelencia ya conoce también cómo pasó esta cena, porque ello no me detengo a describirla. La Santísima Virgen nos recomendó de nuevo la práctica de la mortificación, diciendo al final de todo, Rezar, rezar mucho y hacer sacrificios por los pecadores, que van muchas almas al infierno, porque no hay quien te sacrificie y pida por ellas. Mortificaciones y sufrimientos Pasados algunos días, íbamos con las ovejas por un camino, donde encontré un trozo de cuerda de un carro. La cogí y jugando, la até a uno de mis brazos. No tardé en notar que la cuerda me lastimaba, dije entonces a mis primos. Oíd, esto hace daño. Podíamos atarla a la cintura y ofrecer a Dios este sacrificio. Las dos criaturas aceptaron mi idea y tratamos enseguida de dividirla para los tres. Las aristas de una piedra a la que pegábamos con otra fue nuestra navaja. Fuese por el grosor o aspereza de la cuerna, fuese porque a veces la apretábamos mucho, este instrumento nos hacía a veces sufrir horriblemente. Jacinta dejaba en ocasiones caer algunas lágrimas debido al daño que le causaba. Yo le decía entonces que se la quitase, pero ella me respondía, no, quiero ofrecer este sacrificio a nuestro Señor en reparación y por la conversión de los pecadores. Otro día jugábamos cogiendo de las paredes unas hierbas que producen un estallido cuando se aprietan con las manos. Jacinta a recoger estas hierbas cogió sin querer también una ortiga con la que se produjo picor. Al sentir el dolor la apretó más con las manos y nos dijo, mirad, mirad, otra cosa con la que nos podemos mortificar. Desde entonces quedamos con la costumbre de darnos de vez en cuando con las ortigas un golpe en las piernas para ofrecer a Dios también aquel sacrificio. Si no me engaño, fue también en el transcurso de este mes cuando adquirimos la costumbre de dar a nuestra merienda a nuestros pobrecitos, como ya conté a su excelencia en el escrito sobre Jacinta. Mi madre comenzó también en el transcurso de este mes a estar más en paz. Ella solía decir, si hubiese, aunque solo fuera una persona que viese alguna cosa, yo tal vez creería, pero entre tantas gentes, ver solo ellos. Ahora, en este último mes, varias personas decían que veían algunas cosas, unos que habían visto a Nuestra Señora, otras varias señales en el sol, etc. Mi madre decía entonces, a mí antes me parecía que si hubiese otras personas que también viesen algo, creería, pero ahora hay tantas que dicen que ven, y yo no acabo de creer. Mi padre comenzó también por entonces a tomar mi defensa, imponiendo silencio siempre que comenzaban a reñir conmigo y solía decir, no sabemos si es verdad, pero tampoco sabemos si es mentira. Por este tiempo mis tíos, cansados de las impertinencias de las personas de fuera, que continuamente pedían vernos y hablarnos, comenzaron a mandar a su hijo Juan a pastorear el rebaño, quedando ellos con Jacinta y Francisco en casa. Poco después acabaron por venderlo, y yo comencé a ir sola con mi rebaño, porque no me gustaba andar con otra compañía. Como ya conté a su excelencia, Jacinta y su hermano iban conmigo cuando yo iba cerca, y si el pastoreo era lejos, iban a esperarme el camino. Puedo decir que fueron verdaderamente felices esos días para mí en que, sola, en medio de mis ovejas, desde la cima de un monte o desde las profundidades de un valle, yo contemplaba los encantos del cielo y agradecía a nuestro buen Dios las gracias que desde allá me había mandado. Cuando la voz de alguna de mis hermanas interrumpía mi soledad, llamándome para que fuese a casa, para hablar con tal o cual persona que me buscaba, yo sentía un profundo disgusto y sola me consolaba al poder ofrecer a nuestro buen Dios una vez más este sacrificio. Vinieron un día a hablar nuestros caballeros. Después de su interrogatorio, bien poco agradable, se despidieron diciendo, mirad si os decís a decir ese secreto, si no el señor administrador está dispuesto a quitaros la vida. Jacinta dejando traslucir su alegría en el rostro dijo, que bien, con lo que me agradan nuestro señor y nuestra señora, así vamos a verlos enseguida. Corriendo el rumor de que efectivamente el administrador nos quería matar, una de mis tías casadas en Casa Ais, vino a nuestra casa con la intención de llevarnos a la suya porque decía ella, yo vivo en otro ayuntamiento y por eso el administrador nos puede ir a buscar allí, pero su intención no se realizó debido a que nosotros no quisimos ir y respondimos, si nos matan es lo mismo, vamos al cielo. El 13 de Septiembre Así se aproximó el día 13 de Septiembre, en este día la Santísima Virgen después de lo que ya el narrado nos dijo, Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda, ponedla solamente durante el día. Excusado será decir que obedecimos puntualmente sus órdenes, como en el mes pasado nuestro señor según parece había querido manifestar alguna cosa extraordinaria, mi madre tenía la esperanza de que en ese día esos hechos serían más claros y evidentes, pero como nuestro buen Dios, tal vez para darnos la ocasión de poder ofrecer algún sacrificio más, permitió que en ese día no trasluciese ningún rayo de su gloria, mi madre se desanimó de nuevo y la persecución en casa comenzó otra vez. Era mucho los motivos por los que se afligía. A la pérdida total de cobardería, que era un bonito pastizal para nuestro rebaño, y de los comestibles que allí se recogían, se venía a juntar la convicción casi cierta, como ella decía, de que los acontecimientos no pasaban de cintas quimeras y fantasías de imaginaciones infantiles. Una de mis hermanas no hacía otra cosa que ir a llamarme y quedar en mi lugar pastoreando nuestro rebaño, para que yo fuese a hablar con las personas que pedían verme y hablarme. Esta pérdida de tiempo para una familia rica no sería nada, pero para nosotros que teníamos que ir de nuestro trabajo era algo importante. Mi madre se vio obligada pasado no mucho tiempo a vender nuestro rebaño, que hacía para el sustento de la familia no poca falta. De todo esto se me culpaba y todos me la echaban en cara en los momentos críticos. Espero que nuestro buen Dios me lo haya aceptado todo, pues yo se lo ofrecí, siempre contenta para poder sacrificarme por él y por los pecadores. A su vez mi madre sufría todo esto con una paciencia y resignación heroica, y si me reprendía y castigaba era porque me creía mentirosa. A veces completamente conforme con los disgustos que nuestro Señor le enviaba decía, ¿será todo esto el castigo que Dios me manda por mis pecados? Si es así, bendito sea Dios. Sin espíritu de lucro, una vecina se acordó un día, no sé cómo, de decir que unos señores me habían dado, o recuerdo qué cantidad de dinero. Mi madre sin más me llamó y me preguntó por ello. Como yo le dije que no lo había recibido, quiso entonces obligarme a entregarlo, y para ello se sirvió el pavolo de la escoba. Cuando yo ya tenía el polvo de la ropa bien sacudido, intervino una de mis hermanas, Carolina, con otra muchacha vecina nuestra, llamada Virginia, diciendo que habían asistido al interrogatorio de sus señores, y que habían visto que ellos no me habían dado nada. Pude así defendida retirarme a mi pozo predileto y ofrecer una vez más este sacrificio a nuestro buen Dios. Una visita curiosa. Si no me engaño fue también en el transcurso de este mes, cuando apareció por allí un joven que, por su elevada estatura, me hizo temblar de miedo. Cuando vi entrar en casa buscándome a un señor que tuvo que inclinarse para poder entrar por la puerta, me creí en la presencia de un alemán. Y como en ese tiempo estábamos en guerra y las familias solían meter miedo a los niños diciendo, ¿ahí viene un alemán a matarte? Yo pensé que había llegado mi último momento. Mi susto no pasó de esa percibida dicho joven que procuró tranquilizarme, sentándome en sus rodillas y preguntándome con toda amabilidad. Terminado su interrogatorio pidió a mi madre que me dejara ir a enseñarle el sitio de las apariciones y rezar allí con él. Mi madre accedió a su petición y nos fuimos allá. Pero yo me estremecía de pavor a verme sola por aquellos caminos en compañía del desconocido. Me tranquilizó sin embargo la idea de que si me mataba iría a ver a nuestro señor y nuestra señora. Llegados al lugar, puestos de rodillas, me pidió que rezase un rosario con él para pedir a la Santísima Virgen una gracia que él deseaba mucho, que una tal muchacha consistiese en recibir con él el sacrimiento del matrimonio. Me extrañó la petición y pensé, si ella te tuviese tanto miedo como yo, nunca te diría que sí. Terminado el resto de nuestro rosario, el buen joven me acompañó hasta cerca de nuestro pueblo y me despidió amablemente recomendándome su intención. Empecé entonces una carrera desenfrenada hasta llegar a casa de mis tíos temiendo que él volviese atrás. Cuando no fue mi espanto, cuando el día 13 de octubre me encontré de repente después de las apariciones en los brazos de dicho personaje, nadando por encima de las cabezas de la gente. Realmente estaba bien para que todos pudiesen satisfacer su curiosidad de verme. Al poco rato, como el buen señor no veía dónde ponía los pies, tropezó en unas piedras y cayó. Yo no caí porque quedé apretujada entre el gentío que me rodeaba. Otras personas me recibieron y dicho personaje desapareció, hasta que pasado algún tiempo apareció de nuevo allí con dicha muchacha, ya entonces su esposa, para agradecer a la Santísima Virgen la gracia recibida y pedirle una abundante bendición. Este joven es hoy el señor Dr. Carlos Mientes de Torres Novas. Gracias por ver el video.